Denme chance, me estoy cambiando de lugar para poder tener mejor señal. Un segundito, que nada más Dios me cambio de lugar. Gracias. A ver, creo que, no sé si soy yo el que se está yendo o este, o cómo está el asunto. Pues pareciera que sí se te está yendo de repente la conexión, pero con paciencia. Este, déjame conectarme a través de mi teléfono. ¿No será más estable? Claro que sí. Sí, ya, ahí está mejor. Pues, este, perdón, ahora sí, si quieren ya podemos empezar. Claro que sí, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que me hayan invitado ahí a platicar. Platicar, este, ahora sí, cederme el micrófono y platicar con ustedes, ¿no? Y que conozcan más de mí, pues así como yo he ido conociendo más de ustedes, ¿no? Claro que sí, y es un gusto tenerte por acá, porque, bueno, pues desde más de mucho tiempo seguimos tu trayectoria, vemos tus fotografías, vemos tus gustos, tus pasiones. Y sin duda, pues eres un fotógrafo bastante versátil, eso es algo que estaremos muy contentos de estar viendo esta noche, porque también está buenísimo el tema, como siempre comentamos, ¿no? De conocer al fotógrafo que está detrás de esa cámara, porque pues siempre vemos tu trabajo, tus fotos. Pero está buenísimo también oír tu experiencia, oír tu trayectoria, pues también saber un poco de tus inspiraciones, todo lo que va detrás de esa creación fotográfica, ¿no? Así que, pues vamos a empezar. Platicas un poquito cómo fue que llegaste a la fotografía, hermano. Bueno, fue una... mi papá era fotógrafo aficionado. Él tenía algunas cámaras, tenía tres cámaras, tenía... Ah, bueno, en alguna presentación de las que he preparado van a ver algunos de estos equipos. Y más o menos, cuando yo tenía como 16 años, él me dijo, a ver, toma tú unas fotos, me prestó la cámara, me dijo cómo tenía yo que ocuparla. Y pues de ahí empecé yo a tener un poco de interés por aprender un poco más de la fotografía. Y me gustó, me gustó. Y de manera... también de manera coincidente, más o menos en esos... en esa misma época, cuando yo tenía más o menos entre 16 y 17 años, tuve la oportunidad de tomar un curso de buceo. Y me llamó mucho la atención, pues el poder, en mis primeras inmersiones que realizaba, el tener... el cómo poder hacer fotografía abajo del agua y poder tener precisamente registro... vida marina, ¿no? Porque lo que yo había hecho, pues... Vaya, fotos familiares, fotos de paisaje, pues algo así muy como a lo mejor sin sentido, ¿no? Como que la intención de solamente practicar, aprender y pues tratar de tomar algunas imágenes, ¿no? Conforme a lo que yo veía. Pero fue en ese momento de cuando yo empecé a tomar fotos... Bueno, cuando empecé a bucear, que me empezó como a interesar un poco más el poder captar la vida marina. Para esto, pues, no fue de manera inmediata, ¿no? Porque, pues, obvio la parte de los equipos era difícil, ¿no? De adquirir, de obtener, de conseguir, de rentar. Y, bueno, de ahí, pues, fue desarrollándose. Hubo varias etapas en mi vida, ¿no? Hubo una donde coincide de manera de querer yo desarrollar más la práctica del buceo, como gusto, de las fotos que yo tomaba, de paisaje principalmente o de naturaleza. Las llevaba yo a Biali, las mandaba yo a ampliar. Y con una persona que hacía marcos, las enmarcaba. Y andaba yo en las oficinas de gobierno ofreciendo mis cuadros, ¿no? Con mis fotos, este, porque yo quería precisamente ahorrar para comprarme equipo de buceo. Y dentro del equipo de buceo que yo quería comprarme, pues, era precisamente una cámara para poder tomar fotos abajo del lado. Oye, pero en ese momento, perdón, interrumpa, en ese momento era todo todavía análogo, ¿verdad? Tienes esos 25 años. Sí, sí, por supuesto. Estábamos hablando más o menos de principios de los noventas, ¿no? Una cosa así, en mediados de los noventas, estaba yo en la preparatoria cuando andaba yo haciendo esta vendimia, esta labor de venta de algunas fotografías, ¿no? Y muchas de estas fotografías, pues, eran de viajes que yo hacía con la familia, pues, de que andaba yo luego recorriendo. Me gustaba mucho también acampar, salir a acampar con compañeros de la prepa, que, este, no precisamente teníamos un club de campismo, pero, pues, este, nos gustaba así salirnos a las faldas del cofre de perote, poner una casa de campaña y quedarnos un par de noches ahí en el bosque, ¿no? Entonces, este, pues, llevaba la cámara, llevaba algunos rollos y, pues, ahora sí, lo que pudiera yo, este, tomar bajo, bajo, de una manera empírica, nada más lo que mi papá me podía decir, no, mira, este, no tienes que alargar tu tiempo de exposición y así, y asado. También bajo él lo que él, pues, la noción y conocimiento que él tenía de fotografía. Y, pues, bueno... Entonces, estuviste empezando siempre con un sustento bastante fuerte por parte de tu papá y eso te dio también más ímpeto, me imagino, ¿no? Así es, así es. Sí, definitivamente fue él el que me iba coacheando. Él tenía un librito, que por ahí todavía lo tengo, este, de fotografía básica, te explicaba los procesos de captura de imagen a través de una cámara análoga, qué era el rollo, qué era el ISO, qué era el ASA, o sea, pues, cosas muy, el obturador, el diafragma, la velocidad, cómo... O sea, cosas así muy básicas. Y traía unas ilustraciones muy simpáticas, ¿no? Así traía dibujitos, así como un diafragma con ojitos y manitas, así de palito y patitas. Y entonces ahí como que interactuaban los dibujitos estos en el libro. Por ahí debo tener todavía el libro, lo conservo, pues, con mucho cariño, ¿no? Porque también fue de los primeros libros que yo leí sobre fotografía. Y lo que me llamó mucho la atención en ese libro, que lo ocupé todavía después, porque cuando tuve chance de comprarme ya mi primera reflex digital, empecé yo en los formatos preestablecidos de paisaje y retrato y blanco y negro. Me acordaba que en el libro ese venía una tabla de filtros para usarlos, el color de filtros, para usarlos con películas blanco y negro. O sea, qué efectos te daba el filtro naranja, el filtro azul, el filtro rojo. Y entonces me puse a buscar el libro, y como para tratar de generar yo mi propio preset de blanco y negro en mi primera cámara digital, que era una Canon Rebel XS. O sea, era la más básica. Creo que tenía nueve puntos de enfoque y 13 megapíxeles. O sea, fue para lo que me alcanzó. Y con esa hice cosas muy interesantes. Es una cámara que hice cosas muy interesantes. Pero bueno, quisiera yo irles mostrando. Preparé unos pequeños videos alrededor de tres minutos de duración. Y quisiera yo ir mostrándoles esta transición a lo largo de los años y a lo largo de diferentes etapas por las cuales he pasado. Por ejemplo, la parte en la que estuve en la facultad de biología, aquí en la UVE, que finalmente me especialicé en la biología marina. Y todos estos sitios que a través de la biología pude conocer. Y un poco así ir narrando en pequeños videos esta historia. Entonces, si me permiten, voy a compartirles el primer video. Tienen música y traté que la música fuera un poco también narrativa, por lo que les recomiendo que suban un poquito su volumen. A ver. Como les comento, muchas de estas fotos, todas estas fotos fueron tomadas con rollo. Creo que no se ve nada más. No se ve. Ve la pantalla blanca nada más. No sé si estés compartiendo la pantalla del video. Según yo sí. Ahí ve mi navegador. Ahí mi navegador. Y si quieres, primero abre el video y luego comparte la pantalla donde esté tu... Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí les va. Esto, pues, como les comento, fue en estos primeros años, alrededor de finales de los ochentas, principios y mediados de los noventas. Venga. 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 Y ya está. 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 Pues este fue un poco el inicio. Para mí fue muy grato el ponerme a buscar en un cajón en casa de mis padres donde tenía muchas de estas fotografías impresas. La verdad tenía una caja llena de zapatos negativos y no me puse a ver todos los negativos porque dije, no, esto no va a tener fin. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues no había nada, pues no había nada de composición. Y ya está. 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 Una foto que sale ahí. Y ya está. 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 Son una pintura al óleo de un cardumen de peces, unos peces cirujanos. Y pues bueno, ahí hay una foto de un pino que la hice tirada en el patio del Cebetis 13 cuando iba yo en la prepa, estaba un jardín, estaba yo acostado abajo en el pasto, abajo del árbol, y hacia arriba traía yo a mi cámara mi mochila, saqué la cámara, tomé la foto, me gustó cómo quedó, ¿no? Y pues así, o sea, andaba yo con mi camarita y pues procuraba yo tener pues al menos un rollo extra conmigo para pues ir tomando las fotografías que consideraba eran mejores, ¿no? Este, de acuerdo a lo que yo en esos momentos entendía y veía que quisiera yo capturar. Pues después de esta etapa, pues al salir de la preparatoria, pues me he hecho un año sabático porque no tenía yo muy en claro qué hacer. Me fui a estudiar a la Escuela de Buceo Industrial a Veracruz. Quería yo andar en las plataformas ahí soldando tuberías y cosas así. Pero yo creo que de manera afortunada me dio bronquitis por, ahora sí que por andar loqueando, por andar nadando pues hasta altas horas de la noche y dormir con el aire acondicionado. Pues estaba yo en Puerto Veracruz, ¿no? Dormir con el aire acondicionado, me dio bronquitis y este, y el médico me pidió que no buceara por seis meses. Entonces, pues me tuve que dar de baja de la Escuela de Buceo Industrial y empezar a ver qué hacer, de ver qué hacer. Yo había salido, había agresado del CEBETIS 13 del área de contaduría y tuve la oportunidad de empezar a trabajar como auxiliar contable. Mi mamá es contadora y tuve yo la fortuna de empezar a trabajar con un jefe que fue muy estricto, que era mi mamá. Trabajaba yo medio tiempo y este, y la verdad me chocaba, me chocaba andar haciendo cuestiones de contabilidad y las declaraciones y todo este asunto. Entonces, decía, ahorita vengo, voy por unos cacahuates a la esquina y de las cuatro horas que yo trabajaba, tres me desaparecían, ¿no? Unos cacahuates eternos, esos cacahuates. Y lo que pasó es que al final, cuando llegaba la quincena y tenía yo que recibir mi pago, pues mi mamá me tenía, ahora sí que me tenía bien contabilizada las horas que realmente estuve ahí sentado, ¿no? Haciendo algo. Entonces, dije, ah, sonó que, o sea, qué afortunado. Pero a la vez, este, yo sí como decía, ah, porque eres mi jefa, me perdonas que me fui tres horas. Me dijo, pues es que eras tres horas todos los días, o sea, estuviste realmente cinco horas efectivas de trabajo, ¿no? Entonces, me dijo, mira, necesito que me hagas, este, toda la hoja de cálculo de todo el año, ¿no? De, este, ingresos, egresos y todo, costos. Y, este, y le dije, va, pero te la termino y ya no quiero trabajar aquí de acción contable porque no me gusta, ¿no? Y yo andaba en esa búsqueda de, de, de definir qué hacer, ¿no? A qué, a qué carrera ingresar. Y, finalmente, terminé la, la, el cálculo de la contabilidad de, de la empresa donde trabajaba mi mamá por, este, por todo el año, ¿no? Todo, todo el año allí me aventé el cálculo y me equivoqué como por tres pesos, una cosa así, ¿no? Entonces, este, pues ella se sorprendió de que, de que lo hice y que lo hice muy rápido. Y esa velocidad era por las ganas de ya no estar ahí, este, simplemente de ya no estar ahí. Y cuando decido ingresar a la escuela de biología, pues mi papá se sorprendieron porque venía yo de una formación de, de, pues de auxiliar contable y se sorprendieron. Y, e incluso, este, pues dudaron de que yo fuera a, a permanecer, aguantar, ¿no? Aguantar. Y sí, el primer año en, en la facultad de biología fue muy, muy, muy difícil para mí. Era mucho memorizar muchas cosas, este, pues conocer los reinos, ¿no? Los, los cinco reinos, ¿no? El animal, el vegetal y todo, todo ese asunto, ¿no? De, de biología y las células y mucho memorizar ciclos de vida de ciertos animales. Y en realidad fue muy, muy, muy difícil. Me acuerdo que el promedio del primer semestre fue como de 6.8, ¿no? De, de todas mis materias. Y dije, no, pues esto creo que, pues como que no es por ahí, ¿no? Pero en el segundo semestre mejoré y a partir del tercer semestre bajo ese plan de estudios ya era, era diferente, ¿no? Era, era diferente, ya no era tanto de memorizar. Ya empezaban a entrar otras materias un poco más, más, más prácticas, ¿no? Que ya empezaba a entrar, entra la, la estadística y, pues vaya, pues eso de los números también como que en algún momento se me empezó a dar. Y, y empezaba yo a hacer registro de, pues de las salidas de campo que teníamos como, como estudiantes, ¿no? Que nos, nos llevaban mucho hacia, hacia el Volcancillo, nos llevaban mucho hacia, hacia San Juan del Monte, este, nos llevaban mucho hacia La Mancha, hacia Playa Muñecos, ¿no? Hacia esas zonas para hacer, precisamente, colecta que, pues que ahorita las de biología ya no se acostumbra tanto, ya, ya no, eran, eran planes de estudio donde, donde se depredaba, ¿no? O sea, con nosotros como estudiantes íbamos a depredar prácticamente, ¿no? Porque era agarrar muestras de todo, ¿no? Y, este, y agarra bastante porque si no te sale tu, tu registro, pues, este, que tengas más, ¿no? Entonces, sí, era un, algo muy, muy invasivo, ¿no? Las, las prácticas de campo. Entonces, ahora les voy a presentar un, un segundo video de, de esa, de esa época en la que estuve yo, como estudiante de, de la licenciatura y, este, podrán, podrán ir, ir viendo también algunas imágenes de, de cuando yo ya estaba en, en el último año empezando mi tesis, que también eran, mi tesis la hice en el, en el, en el Arrecife Isla Verde, en el puerto de Veracruz, que es una pequeña isla que está atrás de, de la isla de sacrificios. Y, este, ahí fue donde hice mis muestreos para, para hacer mi tesis, ¿no? Mi tesis fue de, de, de licenciatura como de, tanto de la maestría, incluían fotografía, registros de, de, de fotografía submarina. Este, empecé a especializarme como, como, pues, este, ecólogo de Arrecifes. Y, pues, bueno, les voy a presentar el, el segundo video. Ok, voy a poner pausa, y compartir pantalla. Aquí está. ¿Sí ven? ¿Sí? Bueno, ahí les va. Verán, a dónde también me llevó la biología, me llevó a conocer la Habana, Cuba, ¿no? A un congreso que fui a exponer, precisamente, parte de mi tesis. Estas fotos son ahí en Isla Verde. Esos son en Cayo Arca, o es en el Banco de Campeche. Esos son en el barco en el que íbamos, un barco de la Armada. Esta es una zona de la desecética, al sur de Puebla. Y dentro de las cosas bonitas es que, pues, había pesca, cuando teníamos pescado fresco. Qué rico. Hay las panorámicas parchadas. Ya estás, ya es con alguna pequeña cámara digital. Es el acuario, ¿verdad? No, esto es natural. Wow. ¿Son chinchines? Son unos escarabajos. La raya águila. Estas dos fotos las puse, la anterior y estas, para que se vea la diferencia de la luz abajo del agua. Sí. Esto es una foto de cómo se ven las cosas abajo del agua. Esto es más o menos, esto es en un barco hundido que está en Puerto Morelos. Si se dan cuenta, pues, ahí está una bandera de México. Lo único que se ve, pues, parcialmente de un color real, pues, es la parte blanca de donde está el águila, el escudo, nuestro escudo, ¿no? Pero, este, es como se ven las cosas abajo del agua. Así, en esos tonos, ¿no? Por la... ...colores conforme te vas sumergiendo en el agua. Y esta es un pedazo de arrecife, que es una colonia de esponjas, con un flash. Wow. Hay una gama de colores impresionante abajo del agua, que solamente se pueden ver cuando agregas luz, ¿no? Este, recuperar esa luz. Y esto fue un poco más reciente, ¿no? Cuando he dado yo ya, como parte de la carrera, pues, en la gira en Sonates, pues, me gustaba visitar, este, parques, áreas naturales protegidas, ¿no? Parques funcionales. Dentro de la facultad hice un poco de seclería con algunos colegas, ¿no? Y, finalmente, toda esa... Esa etapa de la biología concluyó en que me volviera yo un... Bueno, terminé la maestría. Me fui a trabajar a Playa del Carmen. La maestría la hice en el Simbestap, en una escuela de especialidades del Politécnico Nacional. Y en la ciudad de Mérida, que fue cuando estuve viviendo en Mérida tres años, donde aprendí a hacer el pescado tiquinchic en esa época. Y, este, y otros platillos yucatecos. Y, bueno, y, finalmente, egresé de la maestría y conseguí trabajo en una consultora ambiental en Playa del Carmen, en un proyecto que se llama Mayacobá. Bueno, es un desarrollo hotelero muy grande, que ya ahorita ya está finalizado, obvio, ¿no? Este, pero estamos hablando de que yo me fui a estudiar a Mérida en el año 2000. Y todavía estaba yo tomando fotografías con rollo porque no tenía yo cámara. Y ya no lo hacía yo como con tanto gusto por la misma problemática que era en esos años ya comprar el rollo, llevarlo a revelar y era caro. O sea, realmente, no era nada accesible. Y ya, una vez en Playa del Carmen, yo llegué a Playa del Carmen en el 2003 a trabajar. Estuve trabajando en esta consultora un par de años. y, posterior a esos años, renuncié porque me metí, me tenían metido mucho en las áreas de manglar y, pues, no me gustaba estar en el manglar. No es un, no es un, es un ecosistema muy bonito, pero no es padre estar metido ahí. Huele mal, ¿no? Está lleno de lodo. Hay mosquitos así de manera impresionante, ¿no? Y resultó que, que decidí renunciar. Bueno, pues, ¿saben qué? Pues, si no va a haber otra actividad y voy a estar metido ahí en el manglar, pues, voy a buscar yo algo que realmente me llene, ¿no? Me haga sentir bien. Y renuncié con la, con la ilusión de entrar a trabajar en alguna ONG que tuviera estudios en los arrecifes de Quintana Roo, ¿no? En la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, que parte de esa barrera, o gran parte de esa barrera está en Quintana Roo, en las costas de Quintana Roo. Y no encontré trabajo, o sea, fue, pues, son, tenían su personal ya fijo, ¿no? Y, y por ahí un, un, un amigo buzo, porque, pues, ya yo llegara a Playa del Carmen, pues, no me quedé con la inquietud de, de conocer un centro de buceo, pues, hacerme cliente, ir a bucear con ellos. Y un, y un chico que era el guía, el guía de buceo de ese centro de buceo, me dijo, oye, pues, si tú ya buceas, buceas bien, ¿por qué? Y no tienes chamba, ¿por qué no vas a buscar chamba de buzo, o no? Pues, digo, en lo que encuentras, de lo que tú quieres, este, de, de biólogo marino, pues, puedes entrar a trabajar en una, en una empresa de buceo. Y, y resultó que, eh, tenía yo el, el grado de Dive Master, y entré, eh, entré a trabajar a una, a una empresa de estas, a, en cuestión de, tres, a los tres meses tenían un curso para formar instructores, eh, me invitaron a entrar al curso, obvio, pues, tenía yo que pagar, eh, mi, mi material didáctico y todo este relajo, pero, eh, entré, me lo financiaron, el, 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 todo, todo, o sea, me lo iban descontando de mi, de mi salario, y dije, pues, ahora le va, le entré, me volví instructor, empecé yo a ganar más, ya como, como instructor, ya no, no solamente llevando gente a bucear, sino ya enseñando a gente a bucear. Este, ahí, pues, se vuelve, pues, yo ya manejaba, eh, hablaba inglés, pero ahí, pues, era así de cajón, y se te quita la pena, o se te quita la pena, ¿no? Y, y aunque, y te das cuenta que hay gente que, pues, está aprendiendo y que, y que lo hace así de manera muy natural, o sea, no es tu lengua natal, o sea, y, y la gente viene, eh, a visitarnos, pues, de otros países, y, y también le parece algo interesante, pues, que, y natural, que el mexicano no hable, eh, inglés de manera fluida y bien, ¿no? Entonces, este, pues, a los que más o menos le masticábamos, pues, pues, ya teníamos oportunidad de cotorrear más con la gente, pues, de llevar las mejores propinas, ¿no? Por lo mismo de que, eh, eh, tenías mayor interacción. Y resultó que, que, este, poco tiempo después, como seis meses después de que tomé mi curso de instructor, un, un, un muy buen amigo que posteriormente se volvió a mi jefe, eh, eh, me, me ofreció hacer un curso de, de buzo de cuevas, este, que para mí fue un, un curso, o sea, de todos los, de todos los cursos de, de actividades, eh, recreacionales o recreativas que he hecho, el, el, el buzo de cuevas es, es, es increíble, es increíble. Realmente las destrezas que adquieres, ¿no? La seguridad que adquieres para poderte meter a un lugar, este, confinado, o sea, totalmente cerrado, y no solamente, este, es, es, es eso, sino que está lleno de agua y tú vas, y vas, este, con, con, con una cantidad de aire comprimido limitado, ¿no? Y, y métete, ¿no? Y, este, y regresa, obvio, ¿no? Entra y sale, ¿no? Este, y, y me gustó, realmente, yo no le he encontrado como mucho gusto a, a meterse a los cenotes, ¿no? A bucear, porque para mí, yo como biólogo marino, pues yo quería ver vida, ¿no? Entonces, en los cenotes, pues, veías puras formaciones rojosas, así, espectaculares, pero no le encontraba mucho chiste. Cuando ya me meto como, como buzo de cuevas con dos tanques, dos, o sea, llevas, llevas el doble de equipo, ¿no? Por, por tu propia seguridad, este, dije, esto está padrísimo. Y ya con los dos tanques por ahí, dijeron, oye, vamos a hacer buceo profundo, y empezamos a bajar, a hacer buceo de descompresión, llegué, lo más profundo que bajé fueron 66 metros, ¿no? Ahí en el cantil de, de Playa del Carmen, y este, llevábamos, pues, este, por ahí a lo mejor van a ver una foto, hasta cuatro tanques, ¿no? Dos en la espalda y dos colgados para hacer la descompresión. Y este, y entonces se vuelve una cuestión del buceo, pues, ya no solamente de ir y ver, sino el prepararte, leer, el aprender, el, el, el tomar otros cursos, ¿no? El hacer la combinación de la mezcla de gases y, y este, teníamos un tanque de helio para, es un gas inerte con el que también, este, que lo puedes respirar, y este, y nos poníamos a jugar con el helio y, este, así, hablar bien chistoso, ¿no? Y entonces, pues, se volvía y, pues, pues, yo ya tenía como 30 y, como qué, como 33, 35 años, ¿no? Entonces, pues, este, y mis compañeros, más o menos, la misma edad, pues, era puro relajo, ¿no? Y allá en Playa del Carmen, entonces, más, ¿no? O sea, salíamos de trabajar y nos íbamos a la quinta avenida, a un barcito, tomarnos unas caguamas, o sea, era un, una, un estilo de vida, como decías, me veo de menos edad, pues, es que, pues, he vivido así, ¿no? A veces, este, como disfrutando todas, todas estas etapas, ¿no? Y pasa eso y, y poco tiempo después tengo la oportunidad de, de tomar un curso para poder yo enseñar a gente a bucear dentro de las cuevas. Ah, eso también fue una cuestión, este, realmente muy, muy, muy gratificante, porque, y con mucha responsabilidad, porque al final de cuentas, tú como instructor, a ofrecer un, a capacitar a alguien para poderse meter a ese tipo de, de ambientes, este, pues, tienes tú primero que dominarlo bastante bien y después tenerle esta capacidad de transmitir esta seguridad y poder tú evaluar si la persona está en las condiciones o tiene las condiciones emocionales para poder entrar a una cueva y adentrarse y hacer un poco de exploración. Entonces, fue una, una etapa también bien bonita y, este, y un poco al, 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 que, llegó el momento en que yo ya no sentía crecimiento en esta empresa, llegué de, de, pues, ahora sí que de buzo, ¿no? Y cargador de tanques que nos ponían en la playa a cargar tanques, ¿no? Para subirlos a los barcos, bajarlos, todo este asunto, acabé como, como gerente de operaciones de, de la empresa y ya cada vez buceaba menos y trabajaba más en escritorio, ¿no? Y, y, y lo que me rechocaba y que me rechocó desde, desde que estuve, desde que salí del Cebetis, la parte de la contabilidad, ya me tocaba a mí llevar la nómina, ¿no? De todos los empleados y las comisiones por los cursos que dieron y esto y esto. Y dije, no, esto no, esto no, esto, o sea, meterme así con las cuestiones de los pesos de los demás, ¿no? De, de las ganancias de más, dije, no. Porque siempre había alguien inconforme, oye, es que mira que, ah, y venían los reclamos cuando llegaban las quincenas porque, este, es que yo di un curso y que se, este, digo, pues sí, pero no lo registraste, o sea, a mí no me pasó tu, tu, tu jefe, ¿no? No me pasó a mí, este, que tomas, que diste ese curso, ¿no? El curso me dijo que lo dio otra persona. Y entonces, pues venían todos esos reclamos y dije, yo, ¿qué necesidad tengo de andarme chotando todos esos reclamos? Pero bueno, este, fue, fue también una etapa muy bonita. Renuncié a esa, a esa empresa y decidí yo crear mi, mi propia operadora de buceo. Este, que fue que, cuando ya empecé, cuando yo empecé a entender que tenía yo la posibilidad de, de, de generar mi propio, mi propio ingreso fue cuando, cuando decido yo renunciar y, este, no le pedí liquidación. Dije, ¿sabes qué? Necesito, o sea, ya llevamos trabajando tantos años, ya llegué, llegamos a este punto. Quiero renunciar, pero, pero no me des dinero. Dame equipo de buceo, este, porque yo quiero emprender mi propio negocio. Así de, de, de a, de a poquito, de a dos personas, de llevarme a dos personas, una, pero empezar, ¿no? Y, y me fue bastante bien, me fue bastante bien, al grado de que, de que de repente tenía yo que ya subcontratar a otro instructor de buceo que me ayudara. Y, en algún momento, eh, esta persona me dijo, oye, eh, me cayó una lana, este, importante, véndeme tu concepto, véndeme tu negocio, ¿no? Y yo le dije, pues, a ver, vamos a echarle números, ¿no? Y, este, y cuando llegamos a una cantidad, le dije, va. Y, este, y se lo vendí. O sea, le dije, ahí está el equipo de buceo, ahí está la concesión en el hotel que tengo. Está, este, bueno, tenía yo una concesión en el hotel, pues, también se la, se la di a él. O sea, todo, todo lo que, menos el coche, ¿no? Menos el coche. Pero todo lo que era la logística de operación, el equipo de buceo, este, la concesión en este hotel para ser proveedor de, de, de los servicios acuáticos, ¿no? De, de recreación. Este, pues, todo se lo dije. Y, pues, yo me fui de vacaciones. O sea, aproveché de esa lana y dije, pues, vámonos de vacaciones, ¿no? Y, este, y, pues, bueno, fue un poco más o menos como, como, como se fue dando. En esa, en esa temporada, lo que yo hacía, este, a medida de lo posible, tomaba yo fotos de, de mis clientes. Obvio, de, de la vida marina, porque, pues, para mí era, pues, era, era bonito, ¿no? Pero tomaba yo fotos de mis clientes, este, y, eh, por la tarde llegaba yo a, a, a mi casa, descargaba yo las fotos, las quemaba en un disco y se, y por la noche se las, y, este, y me pagaban, ¿no? El, 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 me pagaba, me pagaban las fotos. Entonces, era, era muy gratificante porque era de lo que más ganaba, ¿no? Era de lo que más ganaba, o sea, me salía, pues, me salía realmente, o sea, compré una cámara, una, una Canon G12, este, con su, con su carcasa, con su housing, ¿no? Este, eh, que, lo, el, el, el housing de, de Canon, que, pues, es de acrílico, no, no soporta mucha profundidad, pero para lo que yo lo quería, que lo más que llevaba yo a gente eran 30 metros, me aguantaba, ¿no? Entonces, tomaba yo fotos, muchas salían así en estos tonos azules horribles, ¿no? Porque, pues, no hay, no, no había tanta luz, había mucha pérdida de color por la profundidad, y se las vendía y se iban bien contentos, y, y me pagaban 40 dólares, 60 dólares, ¿no? Por, por, por sus fotos, entonces, yo le ganaba harto, le ganaba harta lana, ¿no? A las fotos, y dije, pues, esto está padre, ¿no? Por aquí hay que seguirle. Y, este, y, pues, bueno, este, así más o menos fue esa, esa etapa, y les voy a presentar un poco de otro video. Ah, ¿cuál sigue? La parte, la parte cumbre de, 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 de esa, de, de esa etapa fue, prácticamente, regresando de esa, de esas vacaciones, que fue que, que ya no, yo, como que ya no tenía yo ganas de estar enseñando buceo, porque, de momento, el turismo se volvió repetitivo, este, todos los días tenía yo que hablar lo mismo, ¿no? Todo, o sea, el, el mismo, el, la misma presentación de, de lo que íbamos a hacer, de la actividad, como el, 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 bajo la misma, pues, sí, o sea, todo el tiempo era lo mismo. Y, y la gente, y los turistas te preguntan lo mismo, ¿no? Este, sobre la comida, sobre algunos otros sitios que ellos pudieran visitar. Entonces, ya como que dije, no, ya, ya estoy cansado de estar todos los días, este, hablando lo mismo. Regreso de esas vacaciones y tengo yo la, la, la posibilidad de, de trabajar en un cenote solamente tomando fotografía, ¿no? Así que dije, bueno, pues, eh, eh, y estuvo bien chido. O sea, me metía yo con una cámara, que en ese, en ese caso ya, ya no era esta G12. Este, el, eh, era una cámara Olympus, eh, P2. Este, este, tenía, tenía sus estrobos, sus, sus, sus luces para tomar video con la misma camarita. Y, y yo creo que esa, esa, esa etapa en cuanto a fotografía, a mí, para mí fue de las más, este, gratificantes, eh, porque, porque lo que yo empecé a hacer abajo del agua con, 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 con esa camarita, a mí me empezó a abrir un, un, un panorama muy, muy, muy amplio, mucho más amplio de la fotografía. Y, sobre todo, este, me, empecé yo también a, a jugar con la luz, ¿no? A entender un, un poco más de, de cómo la luz entra en el agua y todo lo que se puede crear con, 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 con estos efectos de luz. Entonces, este video va sobre, más enfocado a esa, a esa etapa, este, que ya fue prácticamente, eh, meses antes de que, de que yo volviera a, a Jalapa. A ver, a ver, venga, venga. A ver, ¿ya le dije que partiera? No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí los va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No? Y... 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 Es un poco de esos inicios de salir del agua, de salir de esa etapa de estar tomando fotos abajo del agua y empezar a tomar fotografías afuera del agua. Una de las cosas que me motivó a ir haciendo este cambio de experimentar era los rostros de las personas en las mismas fotos o al momento de que estaban en Cenote y empezaban a descender de la superficie, empezaban a descender y muchos tenían cara de pánico, así de, o sea, y estás pendejo, pero estás loco de si crees que me voy a ir a meter a ese hoyo negro lleno de agua. Y mucha gente de veras se rajaba, a la mera hora se rajaba y se salían y decían, no, yo ahí no me meto. Y este, entonces, pues esa inquietud por ver esas emociones en la gente fue por la que también yo empecé a tener la curiosidad de hacer un poco más fotografía fuera del agua, hacer un poco más de retrato, ¿no? Y, bueno, pues esas fotos de gente, ahora sí que yo lo pudiera decir así, ¿no? Fotos de gente, pues es lo que les voy a mostrar ahora. Perfecto, venga. Y a este video lo llamé Volviendo a Tierra. Muy bien. Ah. Ahí va. Es en el hotel donde yo trabajaba. Y a este video lo llamé Volviendo a Tierra. Y a este video lo llamé Volviendo a Tierra. No sé por qué tenía yo, pasé por una racha de planos inclinados. Como se dan cuenta en muchas de esas fotos, pues era experimentar, ¿no? Pues era precisamente empezar a hacer fotografía fuera del agua. Esos eran compañeros del equipo de rugby de allá de Playa del Carmen. ¿Vamos, Rubí? ¿Vamos, Rubí? Sí. Bueno. Vale. Y pues más o menos así era como iba yo haciendo... Empecé a hacer fotografías, ¿no? De gente en esa etapa donde tuve yo oportunidad de colaborar con una revista, ¿no? Que de repente me dicen, oye, unas fotos aquí, pues ahora ya iba yo así, hacía fotos. Por ejemplo, en la primera que estaba un chico así, que es un bailarín de ballet clásico, que lo paré ahí con un tatuaje del escudo nacional aquí en el hombro, ¿no? Párate ahí en ese graffiti. Y así, pues como que sin mucho saber de pose, de dirección y eso de los planos inclinados, que ahora los veo y digo, esta foto es buena, pero malo es que la puse inclinada, ¿no? Entonces ya le di cómo rescatarla. Pero bueno, pues se las muestro tal y como lo hice en ese momento. O sea, ¿por qué estar tratando de ocultar los errores que en esos momentos se cometían, no? Y ahora aquí... Me interrumpo. Decías de los errores que de repente uno comete que vale la pena regresar a ellos, pues para, de alguna forma, pues ver de dónde viene uno, ¿no? Claro, sí, 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 definitivamente, ¿no? Este, todo. Y hay carencias todavía en composición, o sea, este... Pues vaya, sí, había sus errores, ¿no? O sea, entonces, pues no trato de ocultar nada, simplemente así fueron tomadas las fotos, así fueron vendidas, que fue lo más importante, ¿no? Y este, así me las compraron. Y pues bueno, ahí estaba todo ese asunto de las fotografías. Este, algunas sesiones, pues de plano, salían muy mal, algunas salían mejores. Este, por ahí conocí, tenía yo algunos conocidos fotógrafos. Resultó que dentro de mis clientes de buceo estaba Sol Tamargo y Matt Addock. Eran, este, eran mis clientes de buceo, ¿no? Y este, y de repente me hablaban, oye, este, queremos ir a bucear a tal lugar. ¿Cuándo nos llevas, no? Pues cuando pueden, ¿no? Pues ya nos poníamos de acuerdo y, pues vaya, de repente me invitaban a su casa, que iban a hacer alguna carne, algún asado, o este, o el cumpleaños de alguno de ellos, ¿no? O nomás iban a hacer como una reunión. Y pues ahí estaba yo de repente platicando con Sol Tamargo y con Matt Addock, que, que para mí, este, pues ellos, ellos fueron muchos de los que empezaron con la onda del trash de Dress en los cenotes y desnudos, ¿no? Y este, yo veía sus fotos y estaba así como que, ¡guau! Están increíbles, ¿no? Y este, y yo les decía, pues cuando quieras, yo te asisto, ¿no? O sea, te agarro un flash o algo así, me llevo a mi equipo de buceo, y me decían, no, es que lo que queremos es que el agua esté sin moverse, que la superficie no se mueva para que el reflejo de, este, de las personas en la superficie, y me explicaban lo que ellos querían hacer y yo decía, no, pues sí está chido, ¿no? Y este, y les pedí, les pedí varias veces la oportunidad de aprender, ¿no? Y de trabajar con ellos, o más bien de aprender, ¿no? No tanto de trabajar, colaborar, ayudarles, cargarles un flash, lo que fuera, ¿no? Y este, pero pues también bajo los estándares de calidad que ellos tenían o que tienen establecidos, pues nunca me dieron chance, ¿no? Y, y este, y bueno, recientemente estuve en contacto con, con Matt Addock y lo, lo invité a Jalapa, le dije, oye, pues ¿por qué no vienes a Jalapa? No, ven y nos cotorreamos y mejor, pues ahora, que pase todo esto igual y si me quiero dar una escapada, este, echarme un viaje dentro de México igual y te paso a visitar, pues órale, ¿no? Está ya, está ya padre, ¿no? De repente que, que vinieran estos personajes que, que a mí me, me, de las cosas que me acuerdo mucho que una vez me dijo Matt, que él lo que quería era realizar 367 bodas al año, ¿no? Y yo le dije, ay, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Si no te van a alcanzar los días. Y me decía, no, yo lo que quiero es generar un, un equipo de trabajo que seamos, este, tan buenos que tengamos, este, 367 bodas reservadas al año, ¿no? Y yo le dije, wow, o sea, en, en, en términos, este, de, de visión empresarial pues a mí se me hacía, no solamente ambicioso, sino él muy convencido de lo que, de lo que quería hacer, ¿no? Y me impresionó mucho una vez que, este, que empecé a ver fotos de él de que los habían contratado a, a Sol y a Matt para hacer una boda en la India y se fueron a la India a, a cubrir una boda precisamente de, de unos, de, de unos, de unos asistentes, este, unas, unas personas que hicieron a una boda en Playa del Carmen que eran de la India, ¿no? Fueron a una boda allá y vieron el material que hicieron ellos dos de la boda y los contrataron para que fueran a, a, a la India a hacer la boda de esta pareja, ¿no? Entonces, para, para mí fue, este, pues, una, una persona que, que en términos de, de, de fotografía de, de, de bodas, pues, me, me, me aportó mucho, me, o sea, no, no me ocultaba nada pero, pues, tampoco me daba chance de trabajar con él o me decía, no, pues, así, así, ya sabe y hay que trabajar así y la, y la, la, la intención y la, y la, y la ambición por, por, por su proyecto de, de negocio, ¿no? Y, este, en términos de fotografía se me hizo bastante interesante, ¿no? Y, pues, bueno, eh, finalmente después de, de esa etapa de, de, pues, viene las, las temporadas, la temporada baja donde yo me veo obligado a, a volver a Jalapa este, eh, mi idea era venir por un par de meses en lo que se recuperaba la, 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 el, 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 el turismo allá y resulta que en ese, en ese, en ese tiempo, pues, eh, buscando yo alguna oportunidad de trabajo eh, pues, no encontraba yo chamba y entro a trabajar de, de, de aprendiz de carpintero en una carpintería en Coatepec porque los primeros meses que llegué aquí a, 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 de regreso pues, vivía yo en Coatepec este, y empecé a trabajar en una carpintería y aprendí muchas cosas bien padres, ¿no? y, este, pues, ahora muchos de los muebles que tengo son muebles viejos que los he ido yo restaurando este, no tengo así como un taller de carpintería para poder hacer muebles pero sí hago cosas, este, repisas y cosas así y les, les doy el acabado que yo quiero y voy reciclando cosas y restaurando algunos muebles y los ocupo yo, ¿no? ya les doy otra vista y los, y los voy yo restaurando y, este, y, pues, es, es lo que hice hasta que, eh, el que había sido mi director de tesis en la licenciatura se entera que yo había yo vuelto no sé cómo la hizo porque ni Facebook tiene este, se entera que había yo vuelto y me contacta vía telefónica que también no sé dónde obtuvo mi teléfono y me dijo, Gerardo, tengo una oferta de trabajo para ti necesito verte mañana este, pues, hablé con mi patrón ahí el de la carpintería este, le pedí chance de, de, de asistir nada más mediodía y me, me lancé a verlo y me dijo que quería, eh, que lo ayudara yo en un proyecto de monitoreo de los arrecifes de Veracruz por esto de la ampliación portuaria este, que, eh, la UB tenía un, un, una, una responsabilidad ante las autoridades ambientales para dar un, un monitoreo y seguimiento a los, a las, a las posibles afectaciones afectaciones a los arrecifes, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y qué, qué parte quieres que yo haga? Me dijo, tú vas a ser el coordinador del equipo de campo, ¿no? Y obvio el que me va a entregar, pues, todo el, 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 el informe de, de lo que van a hacer en campo, ¿no? Ya así, el reporte escrito y detallado, ¿no? Con fotos y todo Y yo le dije, pues, dale, va, ¿no? Pues, me aviento Eh, fue, estuve en el, 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 nueve meses trabajando en este, en este proyecto Se, se dio un segundo año al cual ya no, ya no, ya no entré porque me pedían que me fuera yo a vivir a Veracruz y, este, y pues ya no me latía porque, pues, como sea, yo me iba los, los, los domingos en las tardes y, este, a Veracruz Estaba yo junto con el equipo de trabajo en una casa de, que la universidad rentaba y, y los viernes en la, en la, en las noches Este, bueno, en las tardes, noches regresábamos a Jalapa, ¿no? Entonces, este, pues a mí eso me gustaba Pero ya cuando me decían que me fuera a tiempo completo allá Este, pues ya como que ya no me agradó tanto la idea Entonces, pues, pues, el camino me lleva una vez más de regreso al agua Y para eso, este, tuve la oportunidad de comprarme una ¿Cómo se llama? Una Coolpix de Nikon De esas chiquitas que son, este, a prueba de agua Y sumergibles, este, que por cierto Se la presté a un amigo y me la inundó Y, pues, este, la mandó a México a reparación Este, y pues anda por allá de, de, en mantenimiento Pero, este, pues, pues como parte del registro No solamente me tocaba hacer registro fotográfico de las actividades Sino la idea era que dentro de lo que íbamos a hacer Era un catálogo de enfermedades de corales Este, por lo cual, pues, tomé muchas fotos Así como close-ups de, de, de corales Y hay unas fotos muy bonitas Y, bueno, pues este es el, el, el video De esa, de esa vuelta a Jalapa Y de regreso a los mares, a los arrecifes De, del puerto de Veracruz Venga, ahí les va Aquí están Hay muchos de estos bichos son muy chiquitos, ¿no? Realmente son muy chiquitos Pero, pues, la camarita esta daba Entonces, o sea, aprovechar Esos son los, las, el metro ese que está abajo Nosotros los poníamos para medir las distancias, ¿no? De los, de los muestreos Esto es como una point and shoot ¿Sí? El pulpo ¿Todo en Veracruz? Sí, en Veracruz, todos En los arrecifes del puerto de Veracruz Esa es parte del material ¿A qué profundidad está eso? Esa es la camarita, mira Ahí está ¿A qué profundidad están esos corales? ¿Perdón? ¿A qué profundidad están esos corales? Este, a partir de, en el puerto de Veracruz Encuentras, este, corales a partir de los cuatro metros Oh, en corto Y ahí, hay arrecifes que están más hacia la zona de Antón Lizardo Este, que sí son un poco más profundos Que más o menos en la profundidad Son como 33 metros el fondo, ¿no? Y esa es la camarita Si te dan cuenta, pues, que este Creo que la puede, la puede bajar uno hasta 30 metros, ¿no? 30 metros Y sí la, y sí la bajé a 30 metros Y aguantó Lo que no aguantó fue ¿La amigo la llevó a más? ¿Perdón? ¿Tu amigo la llevó a más? ¿O por qué la inundó? ¡No! Más bien, este, la cargó Y, este, y no la cerró bien La, la, la tapa de donde va la batería Y ahí fue donde se le metió el agua Andaba de vacaciones con su hija Y, este, y fue en la alberca O sea, ni siquiera Fue buceando, ¿no? Me dijo, oye, préstame una cámara Aquí sé qué Le presté esa Porque dije, pues, esta es la más fácil que tengo Que puedas utilizar, ¿no? A prueba de golpes A prueba de agua Pero no a prueba de malas cerradas, ¿no? Oye, ¿y este material, aparte de usarlo para fines documentales, lo ha expuesto? ¿Perdón? ¿Este material, aparte de usarlo para fines documentales y lo que representaba tu chamba en ese momento, lo has expuesto? No, fíjate que no No, fíjate que no Y ya van un par de personas que me lo han propuesto Que genere impresiones de estas fotos Y, pues, que busque dónde, dónde precisamente presentarlas Pues, porque hay más, ¿no? Hay más fotografías de estas Ahorita fue una selección Así rápida con lo que pude ir encontrando Pero esta está bastante interesante Porque precisamente son Este Arrecifes de aquí de Puerto Veracruz Ya Aparte del material que utilizábamos para medir Y cosas así Parte de los datos que tomábamos Son tablas así con números así infinitos Son trampas para capturar sedimento Y precisamente poder determinar si en los sedimentos hay hidrocarburos O ocasionados por la misma actividad portuaria Y el pez piedra Este está bien padre Esta foto del pez piedra está bien padre Porque parece que no hay nada Y ahí hay un pez Realmente aquí a uno cansado después de estar desde las cinco de la mañana despierto Ah, ahí está la otra Un cevichito De los otros gustos, ¿no? Como algunos de ustedes ven la cocina Ahí estábamos preparando ceviche de pez león De los pez león que íbamos capturando Porque esos sí los podríamos pescar Con un arponcito Pescábamos pez león Y mientras nosotros estábamos trabajando El capitán de la embarcación sacaba los filetes Y ya en los descansos Porque tienes que generar espacios de descanso Entre buceo y buceo Pues íbamos haciendo ceviche, ¿no? Ay, ay, ay Ahí está el equipo trabajando Y pues bueno, ya después de esto Pues termina este año Hacemos el reporte de este año Bueno, de ese año Cuando queremos Cuando se reinician las actividades en el 2017 Bueno, me dicen que si quería yo seguir trabajando Tenía yo que irme a vivir a Veracruz Para disminuir precisamente los costos de traslado Del personal Porque prácticamente todos éramos de aquí de Jalapa Excepto una persona que vivía allá en el puerto de Veracruz Los que estaban ahí en la foto buceando Entonces, pues los jalapeños dijimos que no Dos, porque se iban a Acababan de terminar la licenciatura Y iban a entrar a programas de maestría Yo no quería irme a vivir a Veracruz Y pues ya Entonces el equipo se tuvo que volver a hacer Por buscar gente Un nuevo equipo Pero que todos vivieran en Veracruz Así fue como termina ese año Y pues ya no continué trabajando en este proyecto De monitoreo de los arrecifes Y de ahí, pues como que buscándole qué seguía Fue cuando ahí por los tecajetes Renté un pequeño lugar Como para poner un estudio Y puse una Ahí una lona Una espectacular Ahí en el segundo piso de un edificio Y este Y sabes lo que Lo que De las cosas más curiosas Que Al cuestión de un mes de haber abierto Me caen un par de 15 años Y dije, órale, pues qué chido, ¿no? Este Que pues ya me empezó a caer chamba de fotografía Pero resulta que Pues también cuando decido volver a Jalapa Me integro a las filas del equipo de rugby De aquí de Jalapa Y este Y pues me Ahora sí que por Por diablo y por viejo Me vuelven capitán Y este Y entonces ya tenía que también cumplir con esta labor De asistir a los Y llevar los entrenamientos, ¿no? Y de repente me habla la directora de la facultad de biología Diciéndome que tenían Una materia Este Vacante Este Y que no había otra persona que la pudiera dar Porque precisamente era ecología de arrecifes de coral Y que no había en Jalapa otra persona que pudiera Este Dar esa materia Entonces Este Pues También termino dejando Cerrando ese estudio Porque entre Entre los entrenamientos Y en que ya empezaba yo a dar clases en la UB En la facultad Pues este Pues ya no tenía caso Estar rentando un local Que no podía yo Este Pues mantenerlo Entonces Pues cierro ese estudio Y me dedico a A A Atender clientes Pero pues ya los Y como muchos Hacemos, ¿no? Los ves en un café Los ves en algún lugar Los cites en algún lugar Pero ya Este Pues ya no tenía yo Los cerré Fue un Un periodo muy Muy pequeño Y este Y pues me empieza a caer chamba Y pues llevo esta Y doy clases ahí en la facultad de biología Por Por un mes Este Digo por un semestre Perdón Y este Y ya de ahí Pues prácticamente Termino ese Este semestre Y Me quedo 100% Con lo de la fotografía De ahí Bueno Otra Otra de las cosas Que he disfrutado hacer ¿No? Este Que Que he hecho En algunas ocasiones No tantas como quisiera Es Este Fotografía de deporte Y Playa del Carmen Porque pues había gente De muchos países Estaba bien padre Porque realmente Empiezas a entender un poco La filosofía De De este deporte Este Al escuchar gente De otros países Que ya lo venían practicando Y Y pues bueno Y empiezo yo también A hacer un poco De De fotografía Deportiva Como para Pues seguir practicando ¿No? Y Y Mucho lo hice Este Pues allá de En cuanto Cuando me tocaba Estar de banca ¿No? Este El medio tiempo Del partido O cuando de repente Este Pues tenía Yo no podía yo Llegar al Al partido Y ya llegaba yo Este No como jugador Porque tenía yo Otros compromisos Y ya iba a llegar yo tarde Pues ya nomás me llevaba La cámara E intentaba yo Hacer algunas fotografías Y este Y por lo que yo iba A ir tratando De De resolver ¿No? Este Y pues Les voy a mostrar Este pequeño video Que también es Son Es cortito Y Que también trae Mucho de De los inicios De estar tomando Fotografías Fuera del agua Las últimas que hice Las hice En Ciudad del Carmen El año pasado En una Función de Vox Amateur Que viene al final De este videito Estas fueron tomadas Con la Canon XF Con la Canon XF Es ahí donde Este La cámara ayuda Pero no lo es todo Porque es una cámara Vaya Ya después de tener Una cámara Un poco más 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 Pues esa era Muy básica Sí En Playa del Carmen hay una escuela de lucha libre municipal no cobran por las clases pero ya tienen a sus luchadores y recorren una vez al mes se presentan en diferentes colonias y se pone bastante divertido las luchas de ahí a las colonias esos días aquí en Jalapa con el equipo de chicas con el equipo de chicas con ISO 3200 y con la luz ambiental que había ahí en la arena que era realmente una luz muy muy escasa pero el resultado me gustó son súper bonitas wow y esas las tomé con el 70200 y 3200 de ISO 2.8 sí y a ver de las pues creo que ya les mostré todos los videitos que tengo y pues bueno ya básicamente pues eso es un poco el recorrido a grandes rasgos de mi vida a través de la cámara o la cámara a través de mi vida no sé cuál sea la forma correcta de decirlo pero este pues más o menos es como como se han ido dando las cosas y yo creo que ya lo más reciente que he estado haciendo de retrato de tanto en exteriores con speedlights que me gusta mucho usar los speedlights tengo un un flash de estudio un Godox un Godox AD600 con estos que traen batería y este pero luego se me hace muy a mucho relajo andarlo muy bien entonces me dejo con mis speedlights y trabajo mucho con los speedlights desnudos y es cuestión de irles encontrando ahí la forma de utilizarlo y este y pues y ya ustedes conocen un poco más recientemente el año pasado este junto con Álvaro Valderas pues vaya en una en una en una charla que habíamos tenido desde por ahí del 2018 habíamos platicado de que de que él estaba interesado en en la posibilidad de venirse a vivir a Jalapa y de que iniciáramos un un estudio juntos ¿no? como para poder este ofrecer nuestros servicios como de fotografía y y finalmente hacia noviembre del año pasado lo tuvimos la la oportunidad de hacerlo este pero pues vaya en en abril de este año no sé como cuatro meses después este cuando vimos que las cosas iban a empezar a poner este color de hormiga con esto de la del COVID pues decidimos cerrar ¿no? este decidimos cerrar entregar entregar el local y este y pues de momento pues ahora sí pues vamos a ver de qué manera podemos pues cada quien irse recuperando ¿no? ir manteniendo ir pasando esta temporada y pues ya una vez que pase esto pues veremos qué onda entonces pues sí este fue una una experiencia muy bonita este realmente Álvaro es una una persona que domina mucho el retrato ¿no? que también le ha estudiado mucho fotografía y que y que entre entre risa y broma y a veces podríamos salir a tomar unas cervejas y platicar pues es una persona este que realmente te enriquece como fotógrafo ¿no? hablar con él de fotografía este realmente enriquece y este y lo que él y lo que él hace en cuanto a retrato pues vaya lo ha llevado también a a a proyectarse a niveles internacionales ¿no? y este y pues bueno ¿no? pues se se cierra ese estudio y pues me traigo mis trikes a mi casa y este y él se lleva sus trikes a su casa y este y pues ya esta etapa de digamos que como del 2017 para acá de estos últimos tres años pues ya es lo que ustedes a lo mejor han visto más de mi trabajo por eso ya no hice video porque a lo mejor ya lo tienen ustedes como un poquito más 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 fresco ¿no? y pues bueno pues esto es es un poco la mi mi trayectoria en la fotografía este ah bueno y ahora ahora resulta que cuando cuando empezó lo de lo de lo del COVID todavía como a las dos semanas este por azares del destino vino Gustavo Pumar aquí a Jalapa que no estaba programado a un taller aquí en Jalapa más bien en el puerto de Veracruz y este acabó ahora sí que acabó recalando en Jalapa así las aguas lo trajeron aquí las mareas lo trajeron hasta acá y las consecuencias y este y me entero y pues estaba cobrando menos este con tal de 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 pues generar un poco de ingresos porque también no tenía forma de regresar a su país porque los los vuelos estaban cerrados hacia Argentina y este y asisto a su taller y me doy cuenta de algo o sea él hace todo o sea él hace retrato él hace le gustan mucho los bodegones hace producto este nos platicaba y sus experiencias trabajando para para empresas bastante bastante interesantes y este y y él este sale del del esquema de de que te tienes que especializar si eres de bodas eres de bodas si eres de retrato eres de retrato si eres de de producto eres de producto si eres de aquí eres de aquí ¿no? y si eres de naturaleza naturaleza y paisaje paisajista ¿no? y este y y y me y me llama mucho la atención que él hace todo y dice este y a todos como decía es que a todos me los paso por el orto ¿no? pues porque sí o sea porque si lo dominas si lo puedes hacer ¿por qué? ¿por qué cerrarte el mundo hacer una sola cosa? o sea si es lo que te gusta hacer pues hazlo ¿no? pero si tienes las posibilidades de hacer más pues hazlo también ¿no? este y entonces a raíz de de esta de esta experiencia de escucharlo este que para mí es los talleres son son importantes asistir a los talleres desgraciadamente hay hay fotógrafos que se disparan ¿no? se disparan en sus tarifas ¿no? por pero pero es no solamente o sea a veces no es tanto ir a escuchar las técnicas ¿no? o aprenderles las técnicas sino es escuchar las historias de éxito escuchar la narrativa que estas personas te cuentan de cómo han ido cómo evolucionaron o cómo llegaron a ese punto ¿no? para mí un taller es eso no solamente es aprender un poco de las técnicas ¿no? sino también es escuchar cómo cómo fue que es esta historia en la vida de Gustavo Pomar ¿no? en la vida de Fabián Garibay ¿no? Fabián Guay Garibay ¿no? que también lo fui fui a su taller pero es eso o sea es eso el escucharlos qué tuvieron que pasar ¿no? para poder llegar a ese grado de éxito cada quien pues lo tendrá que manejar de acuerdo a su proyección como fotógrafo ¿no? pero yo creo que para mí para eso los talleres son mucho de escuchar esas historias de éxito porque si vas a verlo es porque no solamente te llama la atención parte de su trabajo por ejemplo yo voy a ver gente que me gusta lo que hace pero a veces no me gusta tanto la edición porque la veo muy saturada o porque por alguna razón ¿no? no me gusta tanto su edición pero la forma en la que lo realizan sí me interesa conocerlo ¿no? o sea a lo mejor la edición ya no tanto pero la forma de iluminación o su composición o su narrativa visual todo esto sí me interesa o como dice Pumar su gramática en la imagen y esto es bien interesante escucharlo porque no solamente es aprender la técnica sino como todas estas caídas y levantarse y reincorporarse y seguir y no vencerse y no vencerse más en tiempos como los que estamos viviendo ahorita ¿no? o sea no dejarse vencer y sentirse que ya no hay más hacia adelante y fue ahí en ese momento que dije al carajo si yo también puedo hacer fotografía de producto y tengo el equipo y me gusta porque en algún momento antes de empezar también a tomar fotografías de personas me pidieron hacer un catálogo de zapatos deportivos y los hice y también en Aulink una vez me contactó una persona para que hiciera fotografías de sus zapatos que hace ahí en su talla de zapatería en Aulink y lo hice y quedaron bien las fotos y dije pues ¿por qué no? o sea si lo puedo hacer si ya ahora que tengo todo este conocimiento y si ya sé que si tienes las herramientas y tienes la capacidad de hacerlo pues no te cierres el mundo en decir ah no yo solamente hago bodas digo respeto a quienes piensen que solamente hay que especializarse lo respeto pero yo creo que si tienes la capacidad el espíritu y te gusta hacer las fotos pues haz fotos no te niegues no te niegues a un gusto algo que te hace sentir bien entonces pues fue que recientemente también empecé a hacer esta esta labor de pues de hacer un poco más de fotografía de producto ¿no? bajo bajo un esquema mío bajo una idea que agarré de Gustavo Pumar y este y y pues en estos en estos tiempos me han caído un par de chambas ¿no? me han caído un par de chambas así de oye este pues me interesa quiero hacer esto quiero hacer esto ya les hago yo una propuesta nos ponemos de acuerdo este va principalmente en lugares de comida ponen ahí la comida pues no hay contacto con la gente no hay interacción con las personas más que con el que te está llevando los platillos porque tú ya tienes tu área de trabajo tienes tu iluminación tomas la foto cambias el platillo o sea realmente no hay este vaya roce con la gente cercanía como para decir bueno te voy a poner en riesgo o me voy a poner en riesgo si voy y le tomo fotos a tu comida ¿no? pues no o sea con seguridad ¿no? con tomando las medidas de precaución necesarias pues y si te gusta y es algo que por ahí también lo puedes ir desarrollando pues adelante yo soy de la o sea Gustavo Pumar me vino otra vez a decir ¿sabes qué? déjate de tu necedad de querer solamente hacer bodas ¿no? si puedes hacer otras cosas pues hazlas o sea no te no te quita nada ¿no? claro y de hecho yo pienso que es por por personalidades ¿no? o sea por todo lo que nos has venido contando finalmente eres un espíritu libre que buscas renovarte constantemente y si no estás satisfecho con algo y quieres más pues vas a ir y lo vas a ir a hacer porque es necesario crecer y renovarte por lo que veo para ti la opción de estancarte y de quedarte en un punto no es no es viable ¿no? eso es algo que es lo que deseábamos saber pero hay muchas preguntas que están por acá empezando a llegar el tiempo se está acabando pero me gustaría por ahí que este me parece que el buen Carlos tiene una pregunta y este quiere echarla por ahí aprovechando que todavía estamos en tiempos sí buenas noches a todos Gerardo muchas gracias por compartirnos estas experiencias sin duda algo nuevo para muchos de nosotros como es la fotografía submarina es el solo hecho de hablar de meterse bajo el agua ya implica algo y sin duda existen o por lo menos de mi parte quedan muchas muchas preguntas que por cuestión de tiempo y respeto a los compañeros referiría a lo mejor en una mesa acompañado de una buena cerveza un día preguntártelo sobre todo esta experiencia que tienes de la fotografía submarina solamente felicitarte y pues recordarte que estamos presentes aquí en las fotografías todo muchas gracias Gerardo gracias gracias Carlos ahí tiene una pregunta de buenaventro buenas noches igual lo mismo lo mismo de Carlos creo que tenemos miles de preguntas sobre la fotografía submarina y sobre ese tipo de cosas pero más que nada loco que que vida tan interesante ahora que chido que chido que lo hayas compartido con nosotros viejo y pues felicidades gran trabajo que chingón gracias gracias y acá ahora en mi casa bueno pues monté mi taller de talabartería donde hago los straps también que ya tengo un par de años haciendo mis straps pero monté también mi estudio y cuando quieran venir a visitarme pues este adelante aquí es libre de traer y de beber lo que ustedes quieran nos podemos echar aquí unos tragos unas cervezas aquí en mi estudio y quien quiera venir a tomar fotos es pequeño pero pues está para todos ustedes también si sin duda la invitación va a ser bien tomada por más de uno de nosotros porque pues creo que sembraste algo bien bonito esta noche a través de todas tus diapositivas tus muestras de fotografías y tus experiencias algo que yo siempre soñé hacer con la fotografía y que me ha llevado a la posibilidad de hacerlo es de esa libertad de viajar de conocer lugares de formar experiencias pero tú sí te la volaste esa libertad con la que has vivido esas decisiones que has tomado con el buceo que aparte le ha sumado un profundo conocimiento en términos de la biología marina es súper enriquecedor y qué bonita oportunidad de ver todo esto es como va a ser necesario o una segunda reunión o irnos a ensartar ahí a tu estudio para seguir platicando porque definitivamente ha sido muy muy atractivo yo creo que si ahorita me pusieras de las preguntas que tengo aquí anotadas que tengo varias tendríamos que dedicarnos otra hora y media más pero va a ser un poquito complicado ya así que vamos a ir poco a poco dándole un cierre a esta agradable noche no sé si vosotros darnos algunas palabras antes de despedirnos mi estimado Gerardo bueno pues yo he tratado de hacer las cosas que he querido hacer y he tratado cuando di que les hice una preparatoria también en esa época que recién llegué a Jalapa estuve en la en la Ramírez Cabañas en Cuatepec en el sistema abierto dando clases a chicos de preparatoria y les preguntaba a ellos este dos cosas que si tenían ellos un hobby y que si ellos practicaban un oficio o sea más allá de que quisieran ser doctores abogados biólogos lo que sea si ellos practicaban un oficio y yo creo que las dos cosas este se los se los se los preguntaba porque porque creo que es la forma en la que yo actualmente analizo que me guié ¿no? a través de mis hobbies los hice oficios ¿no? el buceo lo hice oficio la fotografía lo hice oficio este el gusto por por hacer cosas con la mano pues ya hago straps hago oficio este ya lo volví un oficio o sea gano dinero de eso mi gusto por la cocina pues ahora ando vendiendo empanadas y abrí un canal de gente de cocina y pongo ahí lo que lo que hizo aquí en mi casa ¿no? este lo que pues para mi familia este o para para también generar este esta cuestión esta cuestión de consume local ¿no? ayer fui a ver a unos chicos de una tortería por ahí si pueden ver este video que le hice para que mientras preparaba las tortas pues bien interesante porque lo que quiero es que realmente gente como como este por ahí nuestros compañeros que andan haciendo comida pues pues nos podamos apoyar a través de este de esta de esta discusión ¿no? y de todo esto pues le decía yo a los chicos de la prepa o sea lo importante es este tener que hacer algo y querer hacerlo bien y hacerlo por ti y disfrutar lo que haces ¿no? y y en todo esto pues también tratar de de a medida de lo posible he llevado una una vida pues sí de fiesta y lo que quieran pero pues siempre he hecho ejercicio ¿no? desde 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 toda la vida he hecho ejercicio y y ya llevo 10 años jugando rugby actualmente pues sigo siendo el capitán del del equipo club rugby jalapa ¿no? ahorita estamos este inactivos por esta situación pero soy el capitán y este y ahora el que era el coach pues está trabajando y este y ahora me toca también dirigir entrenamientos y este y es hacer lo que me gusta hacer y para mí el rugby no solamente es una una cuestión de 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 hacer ejercicio es una me divierto o sea me divierto haciendo fotos me divierto haciendo comida me divierto haciendo straps me divierto este jugando rugby o sea trato de 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 hacerlo divertido hay veces ando sin baro ¿no? como muchos ¿no? de veras hay veces que ando sufriendo para pagar la pensión de mi hija ¿no? pero este pero 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 pues cuando trato cuando los engranes se vuelven a encajar y vuelve a la maquinaria a funcionar ¿no? pues ahorita con lo de las empanadas pues tampoco le estoy ganando mucho pero al menos me siento productivo me siento activo y y disfruto este ir a ir al mercado comprar las cosas este eh ponerme a amasar armar las empanadas hacer los guisados pongo mi musiquita me agarro una una chela y estoy acá cocinando mi chela mi música hasta este pues así tratando de de disfrutarlo ¿no? y y así y oliendo la comida y digo ah no esto huele bien chido ¿no? y este y pues así ha sido mucho y y vaya y creo que es una 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 invitación a que a que a que tratemos de de ir realmente haciendo las las cosas que amamos las cosas que nos que nos llenan ¿no? que nos satisfacen y y si en eso puedes tú tener un ingreso adicional ¿no? o generar tu tu ingreso pues qué padre ¿no? qué padre porque porque las cosas las cosas salen con salen con amor ¿no? salen salen bien hechas pues este de repente me dicen oye qué bueno te quedó esto ¿por qué? le digo pues porque quiero que lo disfruten o sea no no te estoy haciendo la las las enfrijoladas de Anaí ¿no? o sea yo quiero que la gente realmente disfrute lo que lo que les estoy guisando ¿no? así así sean este no sé unos este huevos revueltos quiero que que sepan ricos que digan ah esos huevos así con su cebollita quedaron bien chidos ¿no? o sea pues es eso o sea hacerlo con hacer las cosas con con ese con esa pasión que te induce a hacerlo y a seguirlo haciendo así es Gerardo creo que se queda un un mensaje muy bueno para las personas que nos escuchan ahora mismo y las que seguramente nos van a estar escuchando en las transmisiones en YouTube y creo que esa es la parte esencial de esto ¿no? el que los mensajes las historias de vida y las experiencias que nosotros tenemos pues también se trasladen a las nuevas generaciones o a las personas que de repente sienten que no saben qué pedo ¿no? y que en realidad tenemos más afinidades en las historias y en los placeres que nos hacen una comunidad muy bonita muchísimas gracias por compartir tus experiencias el día de hoy mi estimado Alex ¿qué tal amigo? muchas gracias a todos por estar atentos a esta linda conversación la verdad yo quedo satisfecho emocionado de conocer esa parte de Gerardo Bonilla la verdad yo la desconocía es muy muy interesante como dicen todos yo creo que estamos de acuerdo en tener una buena charla con unas buenas chelas ahorita que pase este rollo de la pandemia pero qué interesante porque es una historia de vida y motivacional ¿no? que haces lo que te gusta y conoces logros conoces muchos lugares y las cosas se van acomodando siempre y cuando tú lo hagas con mucho cariño como lo estás expresando gracias a todos amigos lo agradezco mucho la participación nuevamente de Gerardo Bonilla el martes el martes la agenda que tenemos es de Marta Mora una excelente maquillista va a estar con nosotros el jueves va a estar hablándonos Olita Vásquez acerca de la fotografía instantánea su historia de vida también en la fotografía y el domingo tenemos a Marco Barradas sin antes no este se me vaya a pasar este el viernes tenemos la crítica constructiva de fotografías bien interesante bien chida hay un fotorreto y ojalá puedan asistir los que estamos aquí escuchando queremos hacer una foto conceptual un autorretrato queremos como decía aquí el buen Gerardo ¿no? queremos salirnos de nuestra zona de confort y realizar un un autorretrato pero que sea conceptual va a ser bien interesante porque hay muchos que ni tenemos idea de qué vamos a hacer entonces ahí estamos ahí un poquito sufriendo pero yo creo que las cosas van a salir bien chido y yo creo que esas mismas fotos se van a subir al grupo y a la que tenga muchos likes se va a ganar un pomo ¿no? para que sea más ameno este rollo de la cuarentena ojalá puedan participar todos la verdad están todos invitados vamos a romper esquemas vamos a divertirnos un ratito ya que la mente trabaje un poquito ¿no? les agradezco mucho a todos y yo creo que para finalizar le voy a ceder la palabra al buen Ochoa y nos va a mandar un mensaje gracias a todos amigos bueno nada más este quisiera yo decirles que pues ahí a través de este grupo en el grupo de Whatsapp o en el grupo de Facebook pues tiene mi contacto si ustedes tienen alguna duda de lo que estoy platicando pues también pueden mandar un Whatsapp o un mensaje y pues con gusto les contesto muchísimas gracias por la disponibilidad y tu buena disposición a interactuar quiero reiterarte que es un gusto tenerte con nosotros en el grupo en esta ocasión pero siempre que llegas y siempre que vienes eres bienvenido esperamos que para la vuelta a la vida la vuelta activa después de la pandemia tu estudio vuelva a estar en pie cuenta con el colectivo FX para lo que se te ofrezca tienes aquí un grupo de personas que también amamos lo que hacemos y esperamos también poderte aportar tanto como tú hoy nos aportaste a nosotros ¿sale? chicos nos estamos viendo el día martes con la magista Marta Mora y el día jueves con Olita ahí nos estaremos viendo cuídensenos mucho pásensela bien este domingo y bonito inicio de semana un abrazo para todos cuídense mucho y gracias a todas las mamás que nos ven un abrazo a todas las mamás que nos ven no salgan hasta luego